fue un video ya, un video está, está hablando bueno entonces, disculpen ahí que se me calentó el teléfono y se cortó el video quedó como de 18 minutos y 16 en este momento ella me estaba comentando lo sucedido lo que le está pasando a ella ella ya tiene varios días o años con esos hoyos en los pies que se le sana uno le sale otro, le sale otro no podemos diagnosticar, no podemos decir que es lo que tiene porque viéndolo en el rostro pues se ve que tiene problemas como ya dijo el hígado, ya sea el riñón porque se ve un poco hinchadita la cara y eso de los riñones hay que tener mucho cuidado porque ya después cuando el doctor le dice miren estás seco tus riñones tienes que ponerte el catete eso es lo que voy a hacer porque imagínate que vos vayas al sanatorio o donde sea hacerse el examen y te digan tenés que ir a una vez tenés que ir a una vez ya te voy a hacer eso le digo ya no estoy tomando nada no tome gaseosas no tome aguas azucaradas no tome agua que contenga este muchos colorantes porque o ya sea comida también grasosa porque hasta el momento usted no ha hecho un examen directamente qué es lo que quiera entonces eso del hígado es importante tratarlo luego porque este no la quiero asustar pero allá en la aldea hubo un señor que de repente se enfermó desde yo me estuvo un tratamiento con doctor aquí arriba porque un año estuvo sin tratamiento o más de un año y yo no quería buscar tratamiento porque yo veo una iglesia evangélica yo le dije a él yo prefiero buscar a Dios y no quería médico pero ahí cuando vi que era peor mismo Dios permitió me trajo un muchacho aquí me di bonos él me llevó él me ayudó allá en el centro porque ahí en el centro lo podía ya subir él me llevó él me subió en las gradas y todo los examen pero después y ahorita ya no seguí pero estaba cuando estaba hinchada y gracias a Dios que ese doctor es cristiano también Dios puso la mano ahí porque me pudo levantar porque yo estaba grave cuando me fui acá estamos buscando de igual manera en ese momento le dieron recetas ayer al doctor y yo le dije espere no vaya pero le dejaron recetas que tiene que hacer un examen como autoprinal miren lo que pasa es que no sé cómo bueno cada doctor trabaja diferente lo que queremos nosotros cuando nosotros es algo así nosotros tenemos que empezar tenemos que empezar de nuevo nosotros no no venimos con un examen que se hizo hace cinco meses o hace tres meses hasta allá adentro yo no miro a nadie amorito aquí nos vendemos aquí solo queremos nosotros mojarlas apuchino no pues sí y eso es lo que ahí donde ya me estaba aliviando pero ya no seguí mis tratamientos porque ya no tenía dinero dejamos y ahorita donde me seguí otra vez como me pusieron dieta yo no puedo comer solo hierba solo hierba yo se aburrí de comer hierba solo hierba tengo que comer verduras cosas así huevo no puedo comer un pan no puedo comer leche no puedo comer ahí está en la bolsa de leche pura soya me han regalado eso me lo regalaron me lo mandaron me empecé a tomar pero dice que tiene muy fuerte la vitamina y como estoy débil me cayó mal no me funcionó tengo que estar mejor de la salud amor lo que pasa es que ella le tiene que evitar muchas cosas muchas muchas dispuestas yo estoy dispuesta a cuidarla y y como le digo yo si yo si yo me puedo venir para acá yo le dejo mis cosas a mis hijos tal vez no lo merecen tal vez mis hijos no lo merecen pero un flete de allá vale como mil ocho yo tengo refri tengo una mi lavadora tengo una que hay que arreglarla con esa me he ganado mis centavitos y una cama tengo dos teles una que le regalaron a la nena y una grandota que me regaló un señor que yo pide que tenía cáncer aquí y se murió entonces todas sus cositas las agarró la gente y yo a mí yo dije yo no quiero nada no dijeron la hermana olimpia se va a llevar la tele pero tengo la grande o sea que se lo regalaron me la regalaron que mis trastes pero es caro el flete de allá para acá y aquí se va a llenar y como digo el patrón a ver si va a dejar que aquí ven un camión y bajen cosas no hay que que no le guste tal vez si solo a mí si puedo estar porque van a decir bueno ella está mala la cuñada la está cuidando pero yo ya no quiero estar en en Guatemala usted quiere venir yo me quiero ok ella quiere venirse yo me quiero venir si hay algunas personas que que me quieran ayudar con mi nena y que yo me pueda venir para acá pues la nena está acostumbrada ya nació pero con niños pequeños se adaptan al lugar donde ellos crezcan a ella le gusta el monte a ella le gusta estar el río le gustan los animalitos y y el estudio el que es inteligente es inteligente en cualquier lugar y el que va a ser tonto va a ser tonto si la nena es muy inteligente es muy estudiosa es muy entendible pero como le digo yo a ella va a necesitar su privacidad y yo también la mía porque yo vivo en estrés vivo en depresión entonces hay momentos que yo quiero estar sola hay momentos que siento mucho dolor sabe cómo es el lupus como que fuera riuma o artritis que duele todo el cuerpo hay días que un amanece todo mayugado con un gran dolor de cuerpo y todo yo a veces cuando estoy así lo que hago es que me tomo otro pedacito de esteroide estoy ya con ese pedacito de esteroide ya como que me me alivia pero no es bueno porque dice que causa tumor en el estómago pero yo ya tengo 17 años de tener eso y gracias a Dios como le digo el Ix me da mi medicina ahí sí que lo primero que daña el lupus es el riñón y el cerebro pero bendito sea Dios mi riñón todavía porque yo tomo agua bastante tomo bastante agua pura ajá entonces esa es mi súplica que me hagan favor de ayudarme para venirme para para acá aunque sea para el monte donde haya gente pues porque me da miedo por mi nena y por mí y que ayuden a mi cuñada porque ya mucho tiempo ya ya tengo tres años y medio de estar ya en comunicación con ella hizo lo mala que se lincha el estómago que le duele aquí que la canilla ahora el dedo no tiene hijos y solo enferma se mantiene entonces le dije yo yo voy a llegar le voy a ir a ver en qué le ayudo vaya que su corte no es de que os gruesos y esos si no ay lo olvido pueda peor entonces digo yo aunque sea ahí poco a poquito lo voy a lavar yo ya me llevé todos los trastes para el río ¿y está el río aquí cerca? ahí nomás está sí ahí nomás sí está esa los baños son los que están ahí ahí está su río chiquitillo ok ahí están viendo los nenes como hacen ahí para que se honden porque aquí les llega ven es agua nacida ok y entonces pues yo estoy dispuesta a cuidarla y si si me ayudan a venirme pues también les voy a agradecer más por mi nena yo quisiera dejarle a mi nena un pedacito donde se quede ella porque es solo ella no tiene manos usted una cosa una pregunta usted aquí no tiene nada no tiene un perrito terreno no tiene no tiene nada nada o sea que usted viene de la familia ni en el cementerio o sea que usted viene de ahí a donde como que dice de aquí se fue sin nada se vino y a caer a nada así yo me fui de aquí de 20 a rentar allá como de 25 años me fui de aquí y de allá me fui a rentar me fui a trabajar en panadería sus hermanos y todo eso mis hermanos mi papá a ver dicen que está en México mi mamá murió ella murió hace como unos 17 años mi hermano pues mire somos una familia que no no tenemos mucha comunicación desintegrada totalmente porque mi mamá y mi papá se dejaron muy jóvenes tengo este mi hermano otro mi hermano que tiene tiene cinco cuerdas de terreno pero tiene cinco hijos y dice que cada hijo tiene su cuerda y donde hay un perrito usted me dijo yo lo que puedo hacer es darte en tu pedacito y que te haga una tu casita de lámina pero tiene un carácter todos tenemos mal carácter y a mí no me pueden decir nada porque yo agarro mi canata y me voy ellos no se les puede decir nada porque también ya están ahorita yo como le dije a ella yo vengo a sufrir el calor ahorita por usted y mi hermano viene a las tres se va a ver a sus animales o se va a hacer línea o algo de ahí viene le damos de comer se va a bañar y se viene a costar porque a media noche se va hoy se fue a las doce y media a trabajar ¿por qué esta de noche? porque hay que aprovechar cuando le hacen la herida al palo es cuando cae la leche ya más tarde ya no cae la leche no sabía yo eso me tiene su horario la leche o sea que no cualquier rato le pega machetazo ya no si sale pero solo como cuando uno se sangra pero en la mañana si porque lo que pasa es que como yo me imagino que en la noche el palo está durmiendo y como le corta no siente que no diga es que usted se duele y le corta sale la sangre o sea no se va a tapar el calvo está vivo ya antes un rato ya antes un rato si mirada así va ajá ya antes un rato ahí hay pala ahí en guacalito y antes un rato hay que recoger esa leche y entonces ya él va llega al tractor y llega a recoger la leche pero lo tienen que pensar para ver cuántos galones de leche hizo hay que pensar cuántos o pesar o medir entonces esa es nuestra súplica yo me quiero venir que no tengo aquí terreno no tengo nunca he tenido nada tengo hermanos tan peor que yo y si tienen no me dan entonces la única que nos ayudamos y nos comunicamos somos nosotras dos ajá si yo a ella la conocí hace como unos siete años dame bueno gracias doña ¿cómo dices? Olimpia Irma entonces nosotros venimos venimos desde lejos hasta acá porque incluso yo no estaba muy seguro si venía o no venía por lo retirado que estaba entonces yo nosotros vamos a ir doña Irma y doña Olimpia muchas gracias entonces esperemos que haya personas disculpen ahí nosotros siempre también en el canal de obras de Loma tanto como a la champín nosotros necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder sacar el tipo de casos porque el tipo de casos no se gasta un 10 15 pechales entonces así como yo también tengo gastos propios también en el canal de obras de Loma que dan cuenta ahí le estamos haciendo las casitas de los hermanos editados también igual requerimos del apoyo de las personas que nos puedan brindar ayuda para nosotros poder sacar estos casos adelante si no nos echan la mano no podemos nosotros hacer nada ¿por qué? porque son tratamientos son costos algo elevado solo yo no lo puedo hacer porque yo tengo otros gastos también afuera de entonces ¿qué pasaría conmigo? pues no haría nada porque si no hay cómo no puedo hacer nada ustedes créanme que aquí con dinero se mueve todo sin dinero nosotros aquí somos con todo respeto somos basura sin dinero somos basura no vale nada bueno la basura vale un poco porque al menos te llevan y te van a tirar por allá nosotros si nos molimos pues nos dejan ahí bueno muchas gracias y esperemos que doña Irma reciba su ayudita doña Irma gracias por venir hasta aquí porque es bien retirado donde vinieron pero que Dios les tocó el corazón y que Dios los cuidó en el camino así como vinieron así también que Dios los lleva en paz con bendición a todos van a ir a trabajar y agradeciendo a la gente que nos escuchan de lejos verdad que Dios toca el corazón y tal vez no podemos pagarle lo que van a hacer pero hay una recompensa que va a venir de Dios lo que van a hacer a sus prójimos hasta la próxima